Petristas ya se dieron cuenta y piden la verdad al presidente sobre su adicción. Los petristas recalcitrantes uno a uno se van dando cuenta del gran error cometido de llevar al poder o a la presidencia de la república una figura de la izquierda como Gustavo Petro y así lo ha hecho saber María Jimena Duzán, esta periodista que ha pasado por grandes medios internacionales y quien fuera una gran defesora del hoy presidente le escribió una carta al mandatario dejando ver su descontento y en la cual expresa no ve fácil de escribir pero que era una de las colombianas que votó por usted y esperaba con convicción el cambio ante una política colombiana anquilosada y llena de alegría celebró el triunfo por primera vez de un proyecto de izquierda sin que su candidato fuera asesinado destacan la misiva Jimena Duzán que después del año y medio de mandato son muchas las oportunidades perdidas lo que siento es desgobierno a usted se le ve cansado y embolatado con el poder como si después de haberlo buscado tanto no supiera qué hacer con él hace algunos meses Duzán tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente y con sus declaraciones quedó abrumada donde el mandatario le dio las razones de por qué le ha sido tan difícil gobernar y fueron las siguientes yo no llegué al poder eso se lo dijo muy convencido llegué para el gobierno porque el poder el verdadero poder lo tienen otros y son los grupos económicos María Jimena Duzán quedó en shock tras esas palabras del mandatario al sacar su conclusión de ella se fue la siguiente usted es un presidente sin poder lo que considera como una premisa fantasiosa y falsa en su carta le explica que ni los Gilisky ni los Santo Domingo ni los Sarmiento tienen la facultad presidencial de editar decretos ni de formular ni ejecutar políticas de estado que usted posee este es un sistema presidencialista que les proporciona a los jefes de estado todas las herramientas para gobernar y usted las tiene en sus manos pero usted no las continúa diciendo su carta y viendo la realidad del hoy presidente lo siguiente lo que nunca me imaginé es que usted fuera a aislarse y asuntarse cada vez más del poder es como si usted señor presidente le pesara su destino sus continuas ausencias de ganar país en suspenso lo sumen en la incertidumbre y sólo sirve para que sus subalternos amasen poder gobiernen a su acúmodo y le mienten al país fabricando historias para justificar sus ausencias que ya nadie cree cuando desaparece sabemos de usted de la manera más ríspida dureza o violencia los famosos trinos de pedro y los califica maria jimena de algunos razonables otros delirantes otros mal escritos que llaman a la revancha y a la pelea y otros impresentables que proclaman victorias electorales que no se dieron como el mapa que presentó tras las elecciones del pasado domingo donde el pacto histórico termina triunfando hasta en bogotá será que tenemos un presidente viviendo como alicia en el país de las maravillas ya no queda rastro de un petro conciliado dice ella dispuesto a tender puentes que representaba una izquierda no sectaria y que hablaba de la necesidad de un acuerdo nacional para sacar adelante su agenda del cambio de lo último lo quiere hacer como un buen dictador a pupitrazo o comprando conciencias como lo pretende en el congreso la carta continúa diciendo hoy sólo tenemos al petro a trinchera disparando trinos que llaman a la confrontación y que parecen hechos por un activista no por un presidente bueno él cree que continúa en campaña y alguien que le diga que ya es el presidente de la república la campaña terminó quien más disfruta de este espectáculo es la oposición que se ha quedado callada con cada metida de pata del gobierno porque están convencidos de que la izquierda va camino a suicidio bueno ya la tiene al borde del abismo y ya está dando sus primeras vueltas en el abismo así se vio el pasado 29 de octubre entró a colombia la siguiente parte de dicha misiva es muy interesante y de un gran cuidado buscando explicaciones de por qué anda tan atrincharado me encontré con una posible causa hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones las cuales cada vez se han vuelto más frecuentes y prolongadas tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción si eso es cierto debería sincerarse primero con usted luego con el país que lo eligió y contarnos lo que sucede según varios psiquiatras en adicción todo lo que hace un adicto está determinado por su adicción desde la forma como come habla ama y odia la forma como escribe cómo se relaciona con su familia con la sociedad y hasta con los actos más nobles de la vida en un gobernante que padezca esta enfermedad pasa lo mismo todos sus actos de gobierno estarían profundamente incluidos por la adicción mejor dicho estamos bajo la mano del presidente adicto enfermo y le restan casi tres años para que colombia salga de cuidados intensivos una carta que deja mucho que pensar a seguidores petristas de que de una u otra manera se dan cuenta del gran error que ha cometido con colombia y así lo afirmó en su misiva una recalcitrante petrista como lo es la periodista maria jimena de usán que tenemos un presidente sin poder según él y enfermo adicto lleno de odios con una supuesta enfermedad también llamada síndrome de asperger que quiere decir trastorno del neuro desarrollo el cerebro de la persona con síndrome de asperger funciona de manera diferente a lo habitual especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias comparte las características nucleares del autismo